Deportivo Cali no ha ganado en la Liga Betplay con De La Pava al mando en tres partidos. Eso y los resultados de otros equipos han vuelto a poner a la tabla del descenso en su radar. El cambio de DT no ha traído los mejores resultados para el cuadro verdiblanco en el semestre. Solo ganó cuando tuvo a Sergio Herrera al mando de manera interina. Fue 0-2 sobre Deportivo Pereira en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. A partir de ahí, ya con Jaime De La Pava como DT, solo sumó un punto de 9, empate con Atlético Nacional en condición de local. Las otras dos salidas terminaron en caídas visitando a Once Caldas, 4-0, y Águilas Doradas, 1-0. Ahora, ¿cómo está Deportivo Cali en la tabla del descenso? Sumar un solo punto de 9, además de las victorias de Once Caldas y Alianza Petrólera en el semestre, han vuelto a poner a Deportivo Cali como tema en esta tabla. ¿Por qué? Su posición todavía está lejana a las de riesgo, pero en puntos los demás se han acercado. El cuadro verdiblanco está cediendo mucho terreno. Los últimos siguen siendo Unión Magdalena y Atlético Huila. Parcialmente son los equipos que ocupan los puestos de descenso. Tienen promedio de 0,97 y una hora respectivamente. El primero de ellos divide por tres campeonatos, el segundo solamente por el actual. Y ahí cercano está Once Caldas, quien está en las mismas condiciones de Deportivo Cali en cuanto a la división para promediar. El cuadro manizaleño ya ganó este fin de semana. Triunfó en el clásico antideportivo Pereira, 1-0. Llegó a 7 puntos de 15 en el semestre y así alcanzó un promedio de 1,17 con 103 partidos disputados, 120 puntos. Así va la tabla, compartida por el periodista José Orlando Asencio.